Hola soy Arbe y hoy os traigo este vasito con ositos de gel Como si fueran los de gominola, pero no se comen Bien, empezamos con parafina en gel La vamos a calentar Tenemos estos trocitos Tenemos también mecha especial para velas de gel Estas bases metálicas para la mecha La pegatina para pegar en el fondo del vaso Ya veis, circulitos Estas anilinas líquidas para darles color a los ositos Ahí Y bueno, empezamos por encender el hornillo Bien, vamos a pasar a ponerle la base metálica A nuestra mecha Ya sabéis que es muy fácil Cogemos la mecha, pasamos por el orificio que tiene Así más o menos Y en el saliente que tiene Apretamos un poquito Intentando que no se nos deforme la base metálica Si se deforma un poquito Pues bueno, ya con el alicate Y las tenazas, pues le dais Le volvéis la forma anterior Y así ya la tenemos Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues medir la altura de la mecha En el vaso Vaso ya veis, puede ser un vaso Puede ser un bote de cristal Lo que a vosotros más os guste Y así cortamos la mecha Ahora Ahora Con la pegatina La quitamos El protector Y ponemos Lo que es la base Ahí Que quede pegado Y lo situamos En el centro del vaso Que no me ha quedado En el centro Voy a tener que Modificarlo Retiramos Ahí Y lo colocamos Y nos ayudamos De un palito Una varilla Para Para que se pegue bien Bien Retiramos Lo que no vamos a utilizar ahora Así Aquí tenemos el molde De los ositos ¿Dónde conseguirlo? Pues Grandes superficies Por internet Cogemos un vasito De De papel Para Distribuir Un poco Esta cera No hacer toda De un solo color Un poquito De Para añadirle La anilina La primera anilina Va a ser la amarilla Aquí tenemos El color amarillo Anilinas Estas también Las he conseguido A través de Gran superficie En internet Muy poquito Ya veis Solo mancho Un poquito La varilla Y ya veis Que color Nos coge El gel Tiñe Tiñe Muchísimo Son anilinas A Especiales Para velas Le hacemos Un Así Logramos un poquito El vasito Para verter mejor Dentro de De los ositos El Esta parafina En gel Recordar No es comestible Y no la dejéis Al alcance De los niños Así Así nos llega Y ahora Otro color Vamos a echar un poquito De Parafina en gel Y el siguiente color Que va a ser Este verde Un verde Aguamarina Podéis elegir Los colores Que queráis Yo estoy Utilizando Estos Pero Pero bueno Cada uno El que más les guste También Si os gusta Un poquito Más fuerte Es la tonalidad Pues adelante Simplemente Añadirle Un poquito Más de Colorante O anilina En este caso Así Removemos Bien Y vamos a hacerle Al vasito Lo mismo Que el anterior Le vamos a hacer Vamos a ver Aquí Así Lo doblamos Un poquito Para verter mejor Este gel Ya veis Que parece Muy clarito Ahora Pero después Se vuelven Un poquito Más oscuros Los colores Una vez Frío Ya Esta parafina Otro vasito Y otro color Ahí Un poquito Más Y el siguiente Es un rosa Pero realmente Va a quedar Como rojo A veces Nos confunden Un poquito Los colores Que nos viene De muestra Y el resultado Final Es otro Un poquito Y ya veis Es rojo Realmente Más que Rosa Lo removemos Bien Ya se nota Que se va Espesando Esta parafina Por eso Es conveniente Ir Haciendo esto Lo más rápido Posible Antes de que Se enfríe Del todo Ya veis Queda más intenso Este color Y así No quiero Que le quede Un hilo Colgando A ver Si se fría Un poquito Para quitarlo Ahí Y bueno El último color Ahora A ver Si no está Demasiado frío De calentarlo Un poquito Y el último color Mientras Voy Termino de cerrar Estos botecitos Va a ser El azul Pero ya os digo Podéis elegir El que más Os guste Aquí tenemos Os lo voy a mostrar Bueno Vamos a coger Un poquito Solo Mientras Esperamos A que se caliente Un poquito La Parafina En gel Ahí tenéis El azul A ver Si Bueno Está bastante Espeso Aún A ver Si me funciona O tengo Que alentarlo Más Ahí Tengo que esperar Porque se hizo Un hilillo Y No quiero Que me manche Ahí va Nada Está muy espeso Este Este gel Ya Ya lo podéis Apreciar Que es bastante Está bastante Pegajoso Voy a tener Que calentarlo En un recipiente Aparte Vamos a ver Aquí lo traigo Ya El mismo gel Lo quité del vasito Y lo Lo calenté En este recipiente Aparte Y vertemos Así Bueno Os tengo que decir Que no me van a llegar Estos ositos Para llenar El vaso Con lo que haré Una Otra tanda más Pero ya fuera De cámara La teoría Ya la tenéis Yo vuelvo La cera A su vasito Y así Ya tengo Separado Estos 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 Geles En colores Ya separados Para otro Otra vela Diferente Y ya Una vez Está enfriado Aquí tenemos El osito Parecen los De Gominola Pero no son No son Ositos De gominola Por eso No tenerlos Cerca De los De los Niños Pequeños Para que no Le echen La mano Aquí está El color Azul De todas Formas Una vez Puestos En el vaso Entre ellos Se van A ir Pegando Y es Difícil Separar Uno Solo Ahora Los echamos Pues Bueno Aleatoriamente Separamos Los que Se quedaron Juntos Y Vamos Echando Así Como Como Toque Yo os digo Voy a hacer Una segunda Sesión De Ositos Para llenar El Vaso Así Me ha quedado Por la mitad Otra cosita La mecha Le voy a hacer Un tirabuzón Al final Y recordar Cuando vayáis A centrar Una mecha Con tirabuzón Hay que cortárselo Aquí Tenéis El Resultado Final Espero Que os haya Gustado Muchas Gracias Por verme Y Chao Un tirabuzón